Gracias compañeros ahí en estudios de hoy mismo a MDTSI. Quiero comentarles que con gran éxito se ha clausurado el cuarto encuentro muralista de los pueblos del mundo en Honduras que llevaba como nombre Arte Sacro en el municipio de Arada Santa Bárbara. Vamos a escuchar a continuación al alcalde municipal, el profesor Arnold Abelar. Sí, bueno, muy contento de poder clausurar este cuarto encuentro muralista acá en nuestro municipio. Agradecemos la visita, la presencia de mis compañeros alcaldes, alcaldesas, diputados, ministros y por supuesto también tenemos acá nuestra candidata Rixi Moncada acompañando este evento. La hemos invitado como una invitada especial para que pueda conocer este proyecto que tenemos acá en nuestro municipio que sin duda alguna ha marcado un antes y un después en la vida de nuestro pueblo. Seguimos trabajando en el tema del arte, en el tema de la cultura, en infraestructura y todos los demás aspectos que sin duda alguna tienen que formar parte del desarrollo de un pueblo. Nos sentimos sumamente contentos, motivados para seguir trabajando y seguir sacando adelante nuestro municipio. Sí, según nuestro conocimiento pues es la primera propuesta de muralismo en el arte sacro en el país y creo que también a nivel de Centroamérica. Bien compañeros, este ha sido nuestro informe desde el municipio de Arada, Santa Bárbara. Yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de hoy mismo AM en Tegucigalpa.